Bienvenidos un día más a Black Meat Wukong. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver cómo completar la aventura completa del jabalí, o cerdo, como queráis llamarlo. Además, vamos a desbloquear lo que viene siendo una nueva zona, y también, gente, un jefe secreto, que además tiene bastante cinemática, muy, muy chulas, ¿vale? Lo primero, para ustedes llegar a donde está lo que viene siendo el jabalí, yo en este caso lo llamaré jabalí, vais a tener que venir a las llanuras roca eterna, ¿vale? Una vez aquí, no voy a ir hasta ahí, pero vais a tener que seguir ese recorrido de ahí, todo recto, ¿vale? Justo por donde está la encima, si os fijáis encima de la cabeza de mi personaje, pues ahí hay un enemigo, simplemente matéis a ese enemigo, avanzáis un poco, y os encontraréis sí o sí al jabalí, ¿vale? Ahora, hay un material que vais a necesitar, bueno, son tres en realidad, uno de ellos es muy, muy fácil de conseguir, porque básicamente podéis conseguirlo en cualquier parte, incluso comprarlo, y básicamente es el loto de Jade, ¿vale? El otro también es bastante fácil de conseguir, porque si habéis llegado hasta la zona donde yo estoy, ya habéis matado al padre y al hijo, y al haberlo matado, supongo que ya habéis ido por el lado de la izquierda y habéis matado al otro hijo, ¿vale? En caso de que no lo hayáis hecho, no os preocupéis, porque en el comentario fijado vais a tener dos vídeos, dos guías de cómo desbloquear las cascadas del capítulo 1, como la cascada del capítulo 2, y ahí, gente, vais a ver los tres jefes a los que os estoy mencionando, y es el que os darán este objeto, ¿vale? En realidad son dos jefes, porque dos de ellos van juntos, pero bueno. El otro material, gente, hay dos opciones, básicamente la primera opción sería comprarlo. Un NPC, antes traje vídeo sobre la aventura de este NPC, el cual se convierte en un vendedor, ¿vale? Después de completar toda su aventura, se convierte en un vendedor, podemos comprarle distintos objetos. Uno de los objetos que se le puede comprar, curiosamente, es el que necesitamos para esta aventura, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones, la opción número uno sería, pues, conseguirlo ustedes por vuestra cuenta, la opción número dos sería comprarlo aquí, ¿vale? Y básicamente es este de aquí. Vale, gente, vamos a iniciar lo que viene siendo la web, lo primero que vamos a hacer es simplemente venir hasta donde está el jabalí y vamos a hablar con él, ¿vale? Si ustedes ya tenéis el material que os acabo de mencionar, que os he dicho que podéis comprar, pues, en este momento, cuando habléis con él, ya directamente se lo daréis, ¿vale? En este caso yo todavía no lo tenía, era la primera vez que hablaba con él y, pues, simplemente decidí que en vez de comprarlo, conseguirlo por mi cuenta, ¿vale? Para ello vais a tener que venir hasta aquí, hasta el puente reposaviento y simplemente tendréis que seguir el recorrido que hago yo, ¿vale? Os recomiendo que vayáis corriendo, que ignoréis directamente a estos enemigos, salen bastantes. Poneros lo que viene siendo la habilidad de hacer el paso este que básicamente deja una copia de tu personaje quieto y tú puedes seguir moviéndote, ¿vale? Más que nada porque te vas a quitar a bastantes enemigos de encima, ¿vale? Y salen muchísimos y a ti lo que te interesa simplemente es llegar hasta esta ubicación de aquí, conseguir el objeto y si después te matan, te da igual, ¿vale? Una vez que tengas la piedra de sobriedad, ya directamente te da igual. Ahora simplemente vamos a tener que volver a lo que viene siendo el altar y haremos un viaje rápido hasta donde estaba el jabalí. Por cierto, aquí os muestro el objeto para que veáis que ya lo tenemos. Está aquí, ¿vale? Ahora, viaje rápido. Por si alguien no se acuerda de dónde estaba el jabalí, no os preocupéis. Fijaros que hay en llanura roca eterna, nos sale también un simbolito del jabalí, ¿vale? Con lo cual ya sabéis que tenéis que venir hasta esta zona o hasta este punto de aquí. Vamos a alejarnos un poquito, más que nada, para que no se me tire el enemigo que está allá a la derecha con el escudo, que eso es un poco cabroncete. A ver, a este si queréis lo podéis saltar también, pero bueno, yo decidí matarlo, ¿eh? Bueno, aquí vamos a dejar la copia y nos vamos. Y ahora, gente, cuando hablemos con él, le daremos el objeto que acabamos de conseguir, ¿vale? O el objeto que habéis comprado, si decidisteis comprarlo. Porque como ya he dicho, es decisión de cada uno. Por suerte, si compráis el objeto, podéis hacer toda esta quest y matar al jefe que tenéis que matar para conseguir este objeto. ¿Vale? Con lo cual, ahí lo dejo, decisión de cada uno. Como veis, él nos menciona un templo. Tenéis que ir a ese templo. Básicamente vendréis al altar. Vais a tener que veniros al templo del tigre. ¿Vale? Entrada del templo. Aquí tenéis que venir. Aquí es por donde tenéis que pasar para poder conseguir este material por vuestra cuenta. Tendréis que matar al jefe que hay aquí también. Y avanzando, sí, podréis conseguir el material de forma gratuita. Por cierto, vais a necesitar loto de jade. Lo podéis comprar aquí, como acabáis de ver. Ahora se consigue en los ríos. Hay muchísimo en los ríos. Podéis conseguirlo sin ningún tipo de problema. No hace falta que pagéis por él. De todos modos, solo piden 90. Comprar uno en caso de que no tengáis en ese momento, porque no habéis estado farmeando o lo que sea. Que yo creo que todo el mundo tenéis ese material. Cualquiera de los que estéis jugando al juego. Y se lo daréis aquí. ¿Vale? De hecho, él mismo te lo está diciendo ahí en lo que te va a comentar. Vale, ahora volvemos al altar. Y tenemos que ir a la zona donde estaba, básicamente, el jabalí antes. ¿Vale? A las llanuras. Tenemos que volver ahí. Ahora lo que va a ocurrir es que en vez de estar sentado, va a estar de pie. Aunque, ¿dónde ha sacado el fragmento de oro de mi hermano? Bueno, no sé si este es él o es el hermano. No estoy seguro, la verdad. Pero bueno, él se mete por esa puerta y le vamos a seguir. El fragmento al que se refiere es a uno de los que os mostré al principio del video. El que os he dicho que tenéis que matar a unos jefes para poder conseguirlo. ¿Vale? Y aquí, cuando paséis por la puerta, aparte de varias cinemáticas y todo eso, pues saldrá directamente este jefe. Bueno, más bien mini jefe. ¿Vale? Lo derrotáis. Él os va a estar dando un objeto, que es este de aquí. Está bastante bien porque te aumenta el ataque o el daño. Cuando haces ataques así seguidos ligeros. Y ahora ya hemos llegado a una zona nueva. Si os vais totalmente a la derecha antes de venir a hablar con este tipo, hay un cofre. No sé si os interesa pillarlo. Es decisión de cada uno. Yo iría a por él, la verdad. Y ahí tenéis al jefe que hay que matar. Una vez que lo matéis, os van a estar dando esto. Somete vientos. ¿Vale? Es bastante interesante este artefacto. Yo en el momento que me lo han dado, yo en el momento que me lo han dado, me lo he equipado. La verdad, porque que tengas reducción de daño al utilizar esta habilidad es bastante interesante. ¿Vale? También te van a dar un material, el cual es para fabricar un arma, pero todavía no tengo muy claro qué arma es. ¿Vale? Y aquí pues tenemos lo que viene siendo la armadura que podemos crear una vez que hemos derrotado a ese jefe. ¿Vale? Y como os he dicho, hay un material que es para fabricar un arma, que todavía no tengo muy claro qué es. O cómo se fabrica el arma, mejor dicho, porque solo tengo esas dos. Quizás es para otra arma que todavía yo no tengo. Esa es una posibilidad también. Y nada más, gente. Con esto habéis acabado lo que viene siendo la quest. ¿Vale? O la misión. Así que gente, espero que el video sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!